Yo les voy a dar una receta aquí que va a resucitarlos para todos los que empezamos San Lunes. Este bendito San Lunes que nomás no puedes arrancar, que traes como que todo el cansancio del descanso. La sábana pegada. ¿Sí quedó más o menos, güera? Sí. El cansancio del descanso. Vamos a hacer una carne en su jugo, platillo icónico jalisciense. Ay, qué rico. Pero yo les voy a enseñar a hacerlo de una manera muy fácil con los ingredientes que lleva la carne en su jugo, sin sacarle la vuelta a nada, pero de una manera más sencilla. Muy bien. Qué rico. ¿Están listos? Sí. Vamos a arrancar. Miren, yo me adelanté un poquito para calentar un poquito de tocino. Ahí lo pueden ver, mira bien. Está bien doradito. Y más que nada de dorarlo es que suelte su grasita. Porque esta grasita, como les comentaba la semana pasada, es el cimiento de la estructura, ¿no? Bien, del edificio. Otra vez. Y si no está bien el cimiento, se tambalea el edificio. Ah, exacto. Y bueno, miren, y la idea es, la misma palabra lo dice, carne en su jugo. Es que la carne, que en este caso tengo aquí, bistec de res, puede ser pulpa bola, puede ser aguja, puede ser varios cortes. Aquí que saque su propio juguito y cuando saque juguito, alargarlo con agua o con caldo de pollo y alargarlo también con caldo de frijol. Pero la onda es que suelte el juguito primero, ¿va? Tiene que estar en tiritas o picadita o no entero. Picadito, picadito, picadita van a ver cómo. Miren, salecita, ya ahí salen el tocino. Déjame, traigo la careta, Toñito. Traigo la careta de soldador, ¿verdad? La de soldador. De soldador. Deberías de agradecerte a ese spilling cada día. Mira, mamá, aquí les platico lo que estoy haciendo. El cimiento. El tocinito, el cimiento. El cimiento, de la estructura. Sí le cacharon a lo del arroz, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Tocinito dorado, suelta su grasa. La sal, poquita pimienta y poquita sal, porque ya tiene sal el tocino. Agregamos aquí lo que es la carita picada. Sí. Y lo que va a empezar a hacer es sacar el juguito. Aquí se agreguen carne para cubrir el fondo de su recipiente cacerola guaya, ¿no? ¿Para qué? Para que salga vaporcito, saque jugo. Pero esto es lo más importante, chéquense. Es inmediatamente, después de sofreírlo o dorarlo, un minuto fue que ha pasado hasta ahorita. Huele rico, huele. Taparlo. Es bien importante. Ah. Se genera más vapor. Ah, rico. Voy a soltar su juguito. Y ese juguito no hay que dejarlo que se reduzca o que desaparezca. Hay que alargarlo inmediatamente en cuanto pueda sacar jugo. ¿Va? Ok. Venga, vamos a hacer el adobo. Es bien importante esta parte. El adobo para la carne en su jugo, ahora sí por excelencia. Es, está hecho a base de tomate o tomatillo, como le decimos ya más para allá, para arriba. Sí. Y cilantro y un chilito. Ahora, el chile que se usa, por lo general, usan, mucha gente usa el chile yagualica, que es un chile de Jalisco, que es parecido al chile de árbol, pero más carnosito y más picoso. Tomate o tomatillo, es para el adobo de la carne en su jugo, mucho cilantro con todo y tallo. El tallo trae todo el sabor, trae un sabor fantástico. Tenemos ajo aquí en la licuadora, tenemos orégano, un poquito de orégano. Ajijo, dicen. Ajijo. Comino, bien importante. Ahora, en Jalisco, por alguna razón, usan mucho, mucho clavo. A mí, en lo personal, no me gusta usar tanto clavo, la verdad. Un poquito menos clavo. Un poquito de sal aquí. Ya tenemos sal en la carne, tenemos sal en el tocino, entonces, poquito. Ahora, acá, vamos a agregarle un poquito de agua. Tengo agua así, agua caliente, así mero. Y el agua caliente es para que empiece a sacar su sabor el comino, porque el comino es de las especias que se tiene que cocinar. Chéquense. Oye, Toñicho. Chéquense muy bien, ¿eh? Ahí les va. Va a soltar. Espera un segundo, ¿verdad, mi queridísima? Claro. Con la cuchara y el chile. Ahí está la parte chingüengüenchona, miren. Qué rico. ¿Ven esto? Este es el jugo que hay que alargar. ¿Cómo lo alargamos? Le agregamos agua. Así, ahí ya lo estamos alargando, ¿ves? Uy, Dios. Y aquí le vamos a agregar el adobo. Échelo para acá, mija. Ahí va, ahí le va. Ahí está el adobito verde. Recuerden, fue tomate. Qué rico. O tomatillo, cilantro. Y aquí mismo, en lo último, vamos a agregar dos chiles morita. Recuerden que esto lleva chilito. Vamos a agregar aquí, estos son frijoles, cocidos nada más en agua, sin sal, sin nada, con mucho caldo. Se lo vamos a agregar. Ya le agregamos el adobo verde. Qué rico. Ya le agregamos los chiles molidos. El adobo, adobo verde, perdón, recuerden. Ajo, comino, orégano, tomate o tomatillo y cilantro. Bien, bien, bien licuado. Se lo agregamos. Anteriormente, pusimos tocino, sofreímos, tocinetas que te venden en el mercado, ¿no? Gruesecitas, sí. Gruesa. Carnita, puede ser este bistecito, puede ser pulpabola, cortadito, salado, sofreído y lo demás. Ahí les va. Miren nomás cómo va quedando esta carnita, su jugo. Miren, en lo que nos fuimos al corte, prácticamente esto está listo. Pero, a todo aquel que tiene paciencia, viene la recompensa. Miren, nada más. Ay, qué rica frase. Caldoso. Miren nada más qué rico. Qué lindo, ¿no? Así. Ahorita, en el corte, le agregué un trocito de cebolla nada más y ya. ¿Qué fue lo que hicimos? Sofreímos tocinitos, sofreímos la carnita. Ay, qué rico. Le agregamos un adubito que se hizo con tomate o tomatillo, cilantro, comino, orégano, sal y chiles morita. La gente acá me pidió más chile y más chile, pues más chile leche. Depende qué tan rudo sea, Susan, lunes, porque este es un platillo levanta muertos. Mira. Hoy que estamos en lunes, mira nomás. Ahí estuvo rudo, ¿eh, José? Ya va por plata, sí estuvo ruda. Ya estacioné aquí, ¿eh? Ya. Miren, aquí vamos a dejar que se cocine un poquito más nada más. Tiene caldo de frijol con el frijol, o sea, frijol cocido con su caldo, agua y la carnita. Prácticamente es todo. Aquí ya lo puedes servir, pero yo en lo personal me esperaría unos minutitos más. Ahora sí, para este levanta muertos, una carne es un jugo, picosa. Tengo acá picado, rábano y cilantro, que es lo que estaba haciendo justamente ahorita, antes de que viniera mi queridísimo Zeta. Ven para acá, mi Zeta. ¿A qué huele esto, mijo? ¿A qué huele esto? Dime si no. Dime si no, dice que huele a amor. Eso. ¿Cómo te portaste, mi queridísimo Zeta, el fin de semana? Más o menos. Del 1 al 10, Zeta. Exactamente. Del 1 al 10. 5. ¿Qué te sacaste en conducta? Exacto. 5. Dice que 8. 8. 8. 8. Órale, Toñito. Miren, nada más. Esto queda de la siguiente manera. Le agregamos poquito orégano, así, talladito. La manita te va a quedar. El del agüero y ni ahí está. Olviendo hermoso. Gracias. Ahí le van unos. Ahí te pusieron los gatitos. Primero el de lavanda. Rábano. Tenemos cilantro. Tenemos bastante cebollita. Ay, Dios. Y no puede irse una carne en su jugo sin un chorrito de limón. No es como cebolla cruda en el caldo. Ay, papá. Vamos a ver la receta en pantalla, por favor, mi gente. Para que vaya y lo haga el día de hoy. El día de hoy lo haga. Sin miedo. Miren, ahí les va, ¿eh? Sí, sí, ahí les va, ahí les va. Qué rico. Es lunes, mi gente. Es lunes. Ándale. Es lunes, es lunes. Compártenos. Ahí les va, ¿eh? Raquelita. Mande usted. Usted se portó bien, mija. Mande usted, señor de livieras. ¿Se portó bien usted? Sí, me porté bien. Cebollita, cilantro y todo, ¿ah? Una pachanga. El sábado de la noche me fui a cenar con Edil González, su marido, mi marido. Al lugar que me recomendaron el chef que vino aquí. Ah, con este abelito. Al Eloís, al Eloís. Al Eloís con el Abel. Qué rico. Qué rico está, ¿no? Échale, mija. Ahí está. Sin miedo. A ti también te va a tocar, José, no te preocupes. Ah, que me sirva. Que tú chambeaste el fin de semana. Sí, me fue de bien, oye. ¿Qué hubo? De tu boquita. ¿Qué hubo? Y está picoso. Cocineros mexicanos.